Un saludo, AMUKERS. Hoy sábado, que me estoy alistando para una pequeña reunión de consultoría y haciendo una reflexión frente a lo que está representando el reto de poder llevar a nuestros clientes a que puedan visualizar y ante todo entender los beneficios de lo que tiene la industria 4.0, en donde el enfoque es el dato, en donde el enfoque es todo lo que se monta alrededor de esa información, más que el mismo hardware. Venimos de un esquema en que muchos de los proyectos, su impacto económico y financiero se medía por el elemento hardware. El elemento hardware era muy representativo y los costos podían llegar a significar en una propuesta con un alto valor. Y el tema de la ingeniería siempre ha estado clave allí, pero ahora es mucho más. En la industria 4.0, la ingeniería es el core, es el fuerte. Todo lo que se monta alrededor de esos datos que nos entrega el hardware o que nos entregan las herramientas y la integración y la arquitectura que se diseña son las que se llevan el mayor valor en estas propuestas. Y el reto que tenemos todos aquellos que nos dedicamos a esta industria es precisamente trasladarle al cliente esos beneficios. Los beneficios de poder tener una analítica de datos, un registro de datos, modelos que nos ayuden a tener previsión en ciertos comportamientos. Una data eterna, como le llamo yo. O sea, esas épocas en que uno pasaba de que se perdían registros, de que los registros nomás estaban por seis meses, tres meses, un mes o por semanas, eso ya son épocas del pasado. En la actualidad no se puede perder ningún registro y porque es precisamente ahí donde está el valor. Es que ahí donde está la fuente que potencia todo este valor en los desarrollos de ingeniería. Entonces, apúntenlo por ahí. Nuevo reto. En la industria 4.0 para que todos los ingenieros, integradores y desarrolladores puedan trasladar a sus clientes en dónde están esos beneficios. ¿En dónde están esos beneficios? Porque el chip que hay en este momento es este equipo lo puedo comprar más económico acá o este hardware puede ser más barato allá. Siempre se está tratando de mirar las propuestas con un rasero y un equivalente en la parte de hardware y ahí hay un error. El hardware solamente es un vehículo. La herramienta, ese tipo de herramientas son un vehículo para captar la información. El valor fuerte está en todo lo que se está montando alrededor del dato. Son todas unas arquitecturas e integraciones nuevas basadas precisamente en cómo estructuramos la información para generar nuestro propósito, para alcanzar nuestros KPIs, las métricas, crear los modelos, las visualizaciones, en fin. O sea, ahí hay un reto. Cambiar ese chip en nuestros clientes y la mejor manera es precisamente mostrar los beneficios. Los beneficios que trae este nuevo modelo. Un saludo a todos los e-bookers. Nos vemos pronto en otra píldora ahí del día a día de las cosas que a veces me ocurren en este sector. Un abrazo. Feliz fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao, chao.